Hola, bienvenidos, bienvenidos, parece que ando mal de la garganta hoy. Espero que todos estén bien, en sus casas, donde quiera que estén, en sus trabajos, en cualquier parte. Un saludo, y pues que hoy para mí, ¿verdad?, es pues un día diferente, digámoslo así, diferente. Hoy estoy cumpliendo años, me levanté tranquila, fui a caminar, y fuimos a caminar con el perrito. Mi hija, pues tuvo un chancecito del trabajo, se fue conmigo, y pues aquí estoy, sola, me refiero a sola, pues porque... Mi hija está trabajando, la otra también, y mis nietos, pues se fueron ayer. Un poco triste, porque no están hoy, ¿verdad? Usualmente yo estoy con ellos, y sus cumpleaños no fallo, pero a veces es la circunstancia, ¿verdad? La mamá tiene que trabajar, y ellos se van a la escuela hoy, y es muy importante que vayan a la escuela. Porque estuvieron, regresaron de nuevo a Puerto Rico, y estuvieron allá unos días más, dos, creo que dos semanas, fue. Y pues recién vinieron, y pues se tienen que ir a la escuela, y no, mi nieta estaba un poquito así, como... Verdad, pues no, ella quería, pues, celebrar ayer, o cumpleaños, no se pudo, y pues, ni modo. Y la verdad que yo, ellas siempre a veces compran un pastel, o me traen un regalo, así como fiestas, reuniones, pues no, ¿verdad? Y muy raro, pero, no sé, no sé, no sé, si han planeado comprar algún pastel, o qué sé yo, no sé, la verdad no sé. Pero yo me levanté, y fui 20 minutos al día, a hacer ejercicio, un poco, y pues no me he arreglado, apenas sí, bueno, yo siempre me levanto, me doy un baño. En las mañanas, me encanta darme mi baño, y me cambio, si es para andar aquí, lo que sea, ¿no? Pero bueno, me cambié, y me fui, me fui al gym, bonito día, estaba un día tan bello, Dios mío, porque aquí había empezado el frijito, ¿no? Ya no se podía salir con, así nomás, ¿no? Con un suetercito, yo siempre me llevaba mi chaquetita. Pero, hoy apenas me fui con algo bien simple, una chaqueta así de tela, caminamos, todo bien, lindo, está precioso. Ojalá que todos los días fueran así, pero no se puede. Así que hay que esperar que el tiempo, pues, dure un poquito más así, pero no hay que tener tanta esperanza, porque este tiempo ya es fresco, ¿no? Ya está un poco frío. Pues, así es que, hoy estoy de cumpleaños, ya no, yo la verdad. Eh, contenta, ¿verdad? Porque uno debe estar contento que tiene, pues, está aquí, de pie, en vida, ¿verdad? Ya eso es bastante, tener uno, estar aquí, poder ver su familia, ¿verdad? Estar pendiente de ellos, reunirse cuando se puede, pero la pasamos bien. Cuando nos juntamos, pues, eh, nos conversamos, comemos algo. ¿Con quién más algo? Es con mi hija, la que está soltera, ¿no? Con ella, la que más, con la que más algo. Ella siempre está pendiente de mí, ¿para qué? Es una muchacha increíble, ella siempre, si estoy bien, dice, está bien, mamá. Eh, en la mañana que se levantó, me dijo, bueno, ella se levantó y se puso a trabajar, ¿no? Pero no, no quise molestarla, me arreglé, me fui. No solo fui, le dije, mija, voy a ir a caminar, me dice, está bien, mamá. Me dice, no quiere que le pida algo, algún café. Yo siempre hago mi café, el desayuno para ella, para mí, pero le dije, ahorita no voy a ir a caminar. Porque, la verdad, no, no, no tenía apetito de nada. Y, pues, me vine, y ya luego, después, nos fuimos, no, regresamos de allá, ¿no? Y, pues, ya eran como las, yo creo que eran casi como las once, ¿no? Entonces, sí, nos tomamos un café. Eh, aún nos comimos un pedacito de pumpkin pie. Sí, eso, y eso es todo lo que hoy he comido. Y que, bueno, yo no quiero comer mucho. En la cena, pues, sí, vamos a cenar. Si no hago yo algo, pues, si no, ¿por qué pedir comida realmente aquí? Ay, no sé, pero es que yo no le encuentro mucho sabor a la comida, de verdad, comprando huevas. O sea, prefiero yo hacerme comida, aunque no tenga mucho gusto, digo yo, pero a mí me gusta, a mí me gusta lo que hago. Y, pero yo creo que sí voy a ir a hacer un mandadito y quizás ella me acompañe. Si no, pues, me voy. Me voy yo sola. Y esperar a ver, verdad, y el que esté cumpliendo años hoy, felicidades, que la pasen bien, que disfrute su día, el que tenga su familia, con su familia, el que pueda salir a pasear. Lo que sea, verdad, lo importante es disfrutarlo, pasarlo bien, estar tranquilos, tranquilas. Eso es todo, ¿verdad? Así es que voy a poner en unos días, todavía no sé exactamente si una semana, voy a poner un video sobre la decoración de un apartamento estudio. y le voy a enseñar cómo estaba anteriormente y cómo está ahora, ¿no? Así es que voy a poner un... Quizás voy a hacer el aviso con este video para señalar qué día lo voy a poner, ¿verdad? El que quiera verlo, ahí va a estar, ¿verdad? Si le gustó, me dicen. Si no le gustó, también. Yo siempre le estoy pidiendo opinión a las personas cuando hago un video, ¿no? Y que me encantaría, pues, que hicieran comentarios, ¿verdad? Si ven alguna cosa que no está bien, no les gusta, ¿sí? Y saludos a los niños, especialmente a los niños que ven los videos de Simba y los adultos también, porque yo sé que hay adultos que ven al perrito. Pero a los niños les gusta también, ¿verdad? A ver, es un saludo para ellos. Los niños son algo muy especial. Yo creo que los niños hay que, en la etapa de ellos, todos, no solo los que somos abuelos. Yo soy abuela, tengo dos nietos. Yo creo que todos los niños, ¿verdad? Hay que saberlos tratar, porque en el desarrollo de su niñez es bien importante que crezcan saludables, ¿no? Y, pues, que para adultos tengan unas memorias bonitas. Cualquier niño que tú encuentres en la calle, cualquier niño aquí mismo en la computadora, si te escriben, te preguntan algo, hay que contestarles sanamente, ¿verdad? Respetarlos, porque ellos son muy importantes, de veras, en la sociedad. Así es que, bueno, solo hice este video para las personas, pues, que algunas veces, pues, me ven. Los invito, ¿verdad? Que se integren a mi canal y que tengamos alguna especie de conexión, de comunicación, ¿verdad? Me encantaría. Yo creo que todo depende, ¿verdad? De las personas que... Hay personas que tienen interés en el contenido que uno hace y ahora hay tanto. Hay una variedad, tanta variedad que hay. Pero, uno, yo hago, ¿verdad? Y ojalá, ¿verdad? Que siempre, pues, los que puedan entrar, magnífico para mí. Porque les voy a decir una cosa. A mí lo que me... Pues me gusta de todo esto, ¿verdad? Es la comunicación. Y si esto me motiva, pues, si ustedes comentan, dan su comentario lo que ustedes piensen. No lo que... Para agradar a nadie. No. Lo que ustedes piensen. Cuando uno va a hacer un comentario, no tiene por qué... Si es sobre un contenido, lo que sea, no tiene por qué hacerlo por quedar bien con nadie, sino... Dar tu opinión. Si te gustó, ¿te gustó? Incluso dar un consejo. Mira, hazlo de esta manera, ¿verdad? Así me gusta a mí. Y... Y respetar, ¿verdad? Los gustos de cada persona. ¿Verdad? Así es que... Hasta pronto. Y... Por ahí, por ahí. Quizás ponga hoy en la noche un video de Simba. Hoy estuvo tan lindo. Él siempre bonito, ¿verdad? El perrito. Pero tan lindo que salió y me preguntó un niño que si... Que por qué lloraba Simba, ¿verdad? Porque lo sacamos con mi hija al lago. Y entonces, nos sentamos en una banqueta ahí. Una... Y... Y es que ese perrito... Ese perrito, Dios mío, es... Especial. Especial. La vez pasada venía yo caminando con él, ¿verdad? Y venía una señora. Yo no sé si lo comenté anteriormente. Pero venía una señora ahí con un perro, un perrote así grande, gruesito, ¿no? Y entonces, este apenas lo vio, empezó a latirle. Y yo no oía que el perro estaba latiendo, pero dije yo, como no están tan cerca, a saber, ¿verdad? Y entonces pasamos cerca y me dice la señora, este perro, mi perro, le tiene miedo a tu perro. Me dieron una gana de reír porque la verdad, ese perro es grande y semejante perro. Yo más bien tenía miedo que Simba se fuera a acercar, ¿no? Me imaginen, Simba es tan chiquitito. Y no, que le digo yo, yo creo que este es el que le tiene miedo a tu perro, le digo, y se estaba riendo la señora, yo también. Que va, este no paraba de latirle, latirle, y hasta que tuvimos que irnos porque no se aguantaba. Pues en este video donde parece que, la verdad que, me faltó a mí porque yo no me di cuenta de la observación de ese niño. Ese niño, me, me, no sé, yo, yo puse el video porque me gustó, ¿verdad? Y hacía días que no andábamos por ese lado y andaba con mi hija. Me llamó la atención que me dijo que por qué el perro llora. Y está. Y dije yo, yo voy a poner, voy a repetir, a ver el video, y en efecto, el perro cuando está latiendo, el perrito, estaba como llorando. guau, dije yo, pobrecito. Pero él, mira, por ahí pasó alguien con un perro así grande, alto, alto, y yo sé qué clase de perro, pero, no sé, no me daba, a mí los perros grandes me dan como miedo, ¿verdad? y entonces, yo, yo le tengo un poco de miedo a los perros, le voy a ser honesta, a mi nietecita, un perro me la mordió cuando estaba con mi hija, y Dios mío, me volví loca, yo, me volví loca, pobrecita, muchachita, ella tan dulce, que es una niña tan linda, tan dulce, Dios mío, si ella ve un gato afuera, quiere ir a agarrarlo, es tan cariñosa con los animalitos, ¿no? y entonces, pues, resulta que, que el perro pasó, la persona lo llevaba de la, de la lich, y mi hija tenía el perrito también, ¿verdad? con la lich, porque, bueno, ese perrito no se puede dejar así, sin lich, se nos va, y yo, y latí, latí, le latí al perro, Dios mío, y le, y mi hija, yo sé, tengo que, que hacerlo para acá, porque, Dios mío, hace una cosa aquí, o se le tira encima, ni quiera Dios, y, y en efecto, yo estoy de acuerdo con ella, porque no queremos que lo vayan a dañar al perrito, ¿verdad? así es que, por eso, pero, qué cosa, ¿verdad? no sé, y sin entender, qué, qué es lo que el perrito sentía, ¿verdad? cosa muy, muy especial, pero, y mi nieta, pues, una vez, sí, la mortió ese perro, yo, sinceramente, quedé tan, tan triste, un día, alguien me dijo también, en un video, me dijo, la niña, creo que era una niña, no vayas a, no le vayas a hacer nada malo al perrito, digo yo, parecita, está preocupada, tantas cosas, creo yo, que hay en estos tiempos, ¿verdad? hay gente que tú opinas que, no hay, tiene un perro, pero tú no sabes si lo maltrata, entonces, estoy de acuerdo con la niña, de preocuparse, pero el perrito, pues, que no, que él es así, bien, es un perrito bien consentido, bien mimadito, Dios santo, por todo, anda ahí, que lo atiendan, encima, es tan dulce, entonces, mi nieta, iba ese día de viaje, creo, yo creo que iba por camino, al aeropuerto, ¿verdad? y, y entonces, al ratito, miro, yo, que alguien le respondió, y le dice, no, le dice, es mi abuela, ella, nunca le va a hacer daño, le dice, ella, ella, más bien, lo cuida, pendiente, ella, cuando alguien me escribe, yo no tengo muchos comentarios, o eso no quiere decir que tenga un montón de comentarios, poquitillos, contaditos, ¿no? Pero, ella responde, bien, yo no me había dado cuenta, y, así que, no, no, yo no, lo queremos mucho, ahorita estaba ya, con mi hija, uno de ese perrito, con ella, Dios santo, cada vez que ella sale, y, y, pues en el día, pues yo, no molesto, porque ella está, en su oficinita, y en su escritorio, trabajando, que tiene que trabajar, entonces, no, 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 sería solo, para alguna cosa, pero casi no sale, ¿verdad? hasta que ella termina, o tiene que ir al baño, quiere tomar algo, cuando yo, le hago la comida, y a veces, le, le digo, le mando el mensaje, ¿verdad? pero, de ahí, pues, entonces, él está ahí, su camita en el piso, y él ahí está acostadito, él trabajando, ¿verdad? y ahí está, no se le despega, pero, eso es duro, cuando ya se va, y tengo yo que, porque no lo, no tolero, oírlo llorar, ¿verdad? porque ahí anda, va la puerta, que regresa, que va acá, viene donde mí, y, entonces, a veces, qué hacer, así que, me toca durito, parece como que fuera un, bueno, pues, es que, el perrito parece que fuera, parece un bebé humano, llora, llora, y, y, a veces, se tranquiliza, lo agarro, ¿verdad? y lo pongo al lado mío, que ahí se queda, pero después, salta otra vez, y va para la puerta, está tranquilo, hasta que ya, mi hija viene, o ya sale de trabajar, así es que, bueno, voy a dejar, porque, tengo que salir, en un ratito, y, quiero decirles, que voy a, yo creo que sí, sí les dije, ¿verdad? sobre un apartamento estudio, y, que, sí, que se arregló, en Puerto Rico, y, se lo voy a poner, lo voy a poner en un, en estos días, yo creo que unos, cinco o seis días, ahí voy a poner el anuncio, que es un apartamento, de mis dos hijas, finalmente, ya, pues, se los terminaron, ¿no? y, pues, la persona, el contratista, también, lo decoró, muy, muy gracioso, entonces, bueno, hasta pronto, ¿verdad? y que todos estén bien, en sus casas, donde quiera que estén, ¿verdad? cuídense mucho, y, si, si pueden, pues, suscribirse, y darme un like, o un comentario, bienvenidos, 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 ¿verdad? cuídense mucho, hasta pronto. Gracias.